Música Siento que una onda herida me marchita el corazón de verla que tanto quiero con un amigo curando amor no me explicó que pasó al tomar su decisión me avergüenzan mis amigos que me contaron de su traición iré solo por el mundo sin quien remedie mi cruel dolor busco el olvido profundo para el dolor de aquella traición busco el olvido profundo para el dolor de aquella traición repongamos la segunda mi alma Música Cuando no la vi en la casa me sentí triste y lloré pero ya se fue la ingrata que sea feliz con otro querer amigos si estoy llorando no son cosas de licor es por la pena que llevo se fue mi nena sin un adiós iré solo por el mundo sin quien remedie mi cruel dolor busco el olvido profundo para el dolor de aquella traición busco el olvido profundo para el dolor de aquella traición busco el olvido profundo para la paz busco el olvido profundo para el dolor de aquella traición busco el olvido profundo para el amor busco el olvido profundo para la paz